Ay, la wea fea, wea Buena, ¿cómo están, wea? Aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo, wea Como pueden ver, al lado no hay ninguna wea aquí en la pantalla negra Porque estoy recién cargando un emulador para que puedan ver los juegos de Virtual Boy, wea Y sí, jueguitos de Virtual Boy les voy a mostrar ¿Y por qué me dieron ganas de mostrar esta wea Virtual Boy, wea? ¿Por qué aquí al lado tengo un Virtual Boy? Y esta wea, weón, va a ser sincero, a pesar de que es la tremenda hermatoste y la tremenda wea Y aparte de ser terriblemente incómoda para jugar Es súper entretenida, weón, es bacán, weón, los juegos que trae, weón, la sensación 3D que te da Lo único malo es que miren la tremenda wea que tiene que estar más encima Enchufada, weón, a la corriente eléctrica por este cable, weón Que, miren, caché en la wea enreda, po Viene esta wea que es como un casco Que trae, por ejemplo, esta cuestión para regularizar el foco No sé si alcanza ahí el foco Y esto, y en la parte de adentro vienen dos anteojos Se me va a caer esta wea, bueno, ahí la saqué Miren dos anteojos Ahí están los dos anteojos Entonces uno se ponía la wea ahí, caché, y empezaba a ver la wea en 3D, weón Eran puros vectores Son puros vectores, todavía está viva esta wea Bueno, y este pedestal que se le ponía a la consola Para que, para que la wea, para que quede atroz, weón Que cacho más grande, weón, ponerle el pedestal a esta wea Bueno, les voy a mostrar por abajo como es, weón Acá abajo, aquí, aquí se le meten los cartuchos Caché Ahí está Super Mario Clutch, que es el jueguito que les voy a mostrar hoy día Esta wea salió en el año 1995, weón Nintendo la sacó después del Super Po, weón Después del Super Nintendo Y... Y bueno, esta consola la vendieron en Estados Unidos nomás Toda esta wea la leí en Wikipedia, así que la pueden buscar después No es que yo sea erudito en el tema de la consola Pero estoy mostrándole La wea es que la, ¿cómo se llama? La vendieron en Estados Unidos, la sacaron y le fue como el forro Y debido a las pocas ventas de la consola, weón No la mandaron para Europa Así que todos los europeos cagaron con esta wea Eh... ¿Qué más les puedo mostrar, weón? ¿Qué más trae? Puta, no se me va a caer, weón Esta weón va al pico, weón A ver Toda la cagasta, weón Miren Ahí se supone... El pedestal está medio cagado Ahí está A ver, les voy a mostrar Ahí está la wea puesta, weón Con el famoso pedestal abajito Esto me pasa por tener cámaras sin zoom A ver A ver si le alcanzan a ver ahí Ahí está la wea Con el pedestal puesto Entonces la ponemos acá Ahí Y yo me tengo que poner aquí a jugar, weón Ahora Trae conectado a este joystick Que está conectado por acá Y el joystick trae un transformador, weón Trae un transformador que va conectado a la corriente eléctrica Y cuando uno la prende La prende de acá Del joystick Bueno, el joystick Para que le echen un vistazo Es una wea así Tiene botón A, B Select, Start Más la crucecita Muy parecida a los joystick de la NES Y acá atrás Trae otros dos botones El Left y el Right Que comúnmente conocen De los joystick de Super NES Entonces prendámosla, weón Prendámosla Y la vamos a prender Junto con el Con el emulador que tengo ahí cargado Donde tengo también el mismo juego Que les voy a mostrar ahora Más o menos de qué trata la wea Y vamos a jugar un rato Porque No voy a terminar el juego entero Es un Tony Es un Tony terminar Mario Clutch Weón, sé que tiene como Setenta y tanto nivel Y toda esa wea Pero prendámosla, miren Ven ahí la consola Empieza a sonar Y toda la wea Entonces WebMix Pro Vamos a leer acá La ROM también Del Mario Clutch Que quiero mostrarles Mario Clutch Ya, ahí está Ven Ahí está el mismo sonido Un poco más lagueado Porque el tarro no le da la wea Entonces Voy a apretar en Star En los dos Justices Al mismo tiempo Ya Virtual Boy Deberías ir ahí Claro Dice ¿Queréis colocar la pausa automática? Bueno Sí Eso pasa cuando dejáis de jugar un rato Se pone la pausa sola Bueno Ahí empiezo a mostrar una pequeña story Toda esa wea Le voy a bajar el volumen Acá en la consola Te ha traído un volumen acá abajo Y se lo bajáis con un Daimer Bueno Ahí se ve como el forro la wea Este emulador Ojo que aquí tengo la cajita del Mario Clutch Weón, Tatuá, Weón Pro Ya Con los manuales y todo el cuento Este emulador Para poder jugarlo así Bacán Tienen que tener una gafa weón 3D Y yo me las compré Por las gafas 3D Porque las compré weón En Estados Unidos Son unas gafas especiales Como va a poder jugar Se las voy a mostrar Aquí están mis gafas 3D Ven Gafas 3D weón Son marca G4Po weón La verdad es que son de estas gafas weón Con las que viste la película Freddy Krueger y toda la wea Entonces Ustedes se ponen las gafas Y pueden jugar estos juegos weón De Virtual Boy weón Y se ve la raja weón Se ve la zorra Miren, vamos a probar un rato el Mario Clash Acá abajo no lo vamos a probar mucho Pero Bueno Al tener estas gafas weón Se ve como el Analgama No, anaglifo Anaglifo parece que se llaman estas weas Que son rojos con azul Puta se mueve como el forro la wea weón A ver En el otro computador se ve muy bacán Oye, se ve la raja weón Tienen que puro probar esta wea Ya de molestar nomás Estoy hablando mucho Estoy siendo muy fome Ahí pueden ver a Mario weón Y una tortuga, cachai Ahora lo más divertido Que aquí en este juego Podría elegir hasta el último nivel Cachas son 40 niveles weón Cachai Y aquí le podía arreglar el brillo A la consola La vamos a dejar terriblemente brillante Para que me haga más los ojos Y le vamos a dar Star Para que cachen más o menos El jueguito del Mario Clash weón Esta otra weón La vamos a A bajar Ya Entonces vamos a cachar weón De que trataba el Mario Clash weón El Mario Clash Para los que jugaron al Mario Bro 1 weón En la arcade weón Es como Tiene un ambiente muy parecido weón Es como Como cuando jugáis con Mario weón Y Luigi Y tenían que como pegarle abajo A las tortugas weón Para que las weónas se dieran vuelta Y después las tenéis que botar como el río Bueno aquí la weón Bueno ahí me acaban Me acaban de enterrar weón La punta de ese bicho Aquí la weón Fíjense weón Es súper chistoso Como funciona el tema Y ahí viene Mario weón Cayendo Terrible 3D weón Ahí se ve la raja weón Le recomiendo weón Pero ahora está weón Aquí por ejemplo Te voy a agarrar la tortuga Y fíjense Yo me voy a cambiar de tubería Y la puedo tirar pa' acá Ven Y la weón se ve como que te viene encima weón A ver si alcanzo a pegarle a este Puta el culiao malo weón Ya bueno Sigamos intentando Monster Mario Clash Ya a ver Ya vamos Ya cacharon como es el sistema Weón Tenéis que aplastar la tortuga Ahí Se ve a la cresta Mario weón Y aquí tienen que tirarla Cacha 2x1 Puta el weón se seco weón 2x1 Entonces El juego como que trataba De que tú estabas por allá Por acá Y tenías que como hacer Esa interacción weón Cacha ahí Dice technical bonus La weón está como flotando Acá encima weón Tienen que probar esta weón De verdad está la raja weón Bueno Ahora se mueve un poquito Pa' Jero Pa' El Pigo La grabación Porque weón No sé El tarro no le da Pa' grabar a este A este Alienware 1.0 weón Está como medio pajero weón O yo creo que es la resolución Si alguien tiene algún dato Pa' que la weón se mueva más rápido Bacán Pero el otro tarro se mueve más Súper bien weón Desde ese rampo Weón y aquí weón Ya parte el nivel 2 La misma onda Les voy a después mostrar otros niveles weón Otros niveles que bueno Como cambia totalmente el entorno gráfico del juego weón Y que te hace weón Puta Como perderte No sabéis pa' dónde vais weón Porque eso Tiene como tantas weas De que esto está arriba Esto está abajo weón Como que al final te perdís weón Cachai Miráis pa' acá Hacia Hacia mí O sea Yo siento que Hacia 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 el jugador Y tiráis la wea Cachai Y la pasáis Bueno y Mario Clash Es Esa wea todo el rato Weón Todo el rato Es la misma wea Más adelante weón Van saliendo Los bichos estos Que conocían ustedes Del Del Mario 1 weón Que eran como Los cangrejos Salen las polillas Weón Esos bichos Que te congelaban El piso Todo ese tipo Weás Salen hasta unos gombas Weón Cachai la wea Puta Estoy perdiendo La conectividad Weón De los lentes No pero es que La verdad que se ve La raja Weón Yo creo que esta wea Está media pajera Weón Por el tema De la Cachai Ahí cae arriba Una plataforma Weón Y la plataforma Se ve como Si estuviera flotando Weón Cachai No Buena Buena Bien Mario Clash Weón Yo Lo bueno es que Le gusta Mario Le gustan los retos Weón Puta Este jueguito Weón Está ideal Como va a probarlo Harto rato Weón Jugar un ratito Weón Y el emulador La verdad es que Está a la raja Weón Funciona super bien Aquí me está funcionando Lento por el tema Del lag Nomás de video Pero Lo probé en otro computador Weón Puta Me corría Filete Filete Cache 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 Weón Sego Weón Miren ¿Saben qué? Voy a agarrar una Una concha Y la voy a tirar Desde acá Para el otro lado A ver Ahora Como dato Weón Vean esta grabación Weón Con estos lentes Weón Porque se ve la zorra Ahí está ¿Qué tal weón? Malo Soy chueco Weón A ver si le puedo tirar Claro Con eso Como que lo mandáis Para otro lado De ahí De ahí Lo pasamos Miren Voy a dejarme morir Y les voy a mostrar Otros niveles Otros niveles Más brigios Como para que Cachen la weón Del juego Porque al fin y al cabo Del juego Es todo el rato La misma weón Esto es todo No es de dos players Es de uno Nomás La weón Es terriblemente Incómoda Para jugar En el virtual boy Es como el forro No se perdieron De nada Porque al fin y al cabo Termina ahí Con torticolis Weón Así que Weón Si hay una Una de las Bacanes Formas de jugar Virtual boy Es con estos lentes Weón Y con Y con el Emulador Se ve la zorra Chucha puse pausa Ya me va a dejar morir Para que veamos Para que veamos Otros niveles No está súper bien hecho El jueguito Se ve la zorra Bueno Y este Mario Clutch Por lo general Venía Venía como de regalo El típico juego Que venía con La consola Cachai O sea Algunos Vendían la consola Con Por ejemplo La Super Nintendo Con el Mario World El NES Con el Mario 1 Está guada Con el Mario Clutch Puse pausa Cachai Ese Mario Weón 3D Es como el mismo Mario que salía En el Mario De Nintendo 64 Pobón Que la weá Era como la cara De Mario Gracias por jugar Y a ver Vamos a elegir Un nivel más brígido Cachai Este es el reloj Mario Weón Es un loquillo Bueno Y de historia Weón Se supone Que tenéis Que ir subiendo Una torre Pobón Miren Analicemos un poco La historia O no la pescamos A ver Ya hay Como que hay Una torre Weón Ya hay Un Zeppelin De Bowser Parece ¿No? Ya Parece un Zeppelin O la Agualenta Ya Igual el efecto Se ve La raja Weón El Zeppelin Se ve encima De hecho Lo voy a conectar Después a una tele Que tengo Grande la weá Para que se vea La raja La weá Ahí si que Los lentes Van Oh Buena idea Weón Super buena idea Es como el 3D Un 3D Antiguo Weón Bueno Y a que paso Con la historia Weón El Zeppelin Se vuela por esa torre Weón Y que onda Weón Que se da vuelta En la weá Weón Las estrellas Se ven bacán Weón Ya hay Como que bajan Weón Que onda Están dejando Caer tortugas Ya 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 Como que dejó Botana Weá Y el weón Conquistó La torre Weón Como que dejó Unos huevos Bueno Bueno Y la torre Llega más alto Que las nubes Por la media torre Weón Cacha 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 Weón La cago Ya 40 pisos Debe ser la weón Si son 40 niveles A ver Ya ahí está el mundo de Mario Ya ahí como Close up a la torre Weón De Clash Tower Weón Cacha Ahí llegó Mario Ya O sea que aquí Mario No tiene que salvar Ninguna weón El weón viene a limpiar La torre No más Me gustaría ver El final De esta weón De ahí empieza Mario Clash Weón 1995 Nintendo Presiona el botón Start Oye Como será el final De este jueguito A ver Ya Coloquemos el nivel 40 A ver Capaz que me muestra Capaz que lo termine Weón Y llegue a nivel 41 Weón A ver Cacha Weón Cacha los monos Que salen en el nivel 40 Weón Fantasma Salen los Pokéi Que son esas weas Como No es el emulador Apenas se mueve La weón Porque Ya no le da La weón Ya A ver Vamos a esperar Cacha ese hielito Weón Ya Vamos a ver Esta weón Esta tortuga Igual me va a ayudar Un poquito El Cacha Tenéis que tener cuidado Con los hielos Que caen de arriba Aquí los fantasmitas Si los miráis Los buenos Igual te siguen Uh Ya A ver Vamos a hacer cagar Ese cactus Que está ahí al fondo Ah Buena Vamos Al tiro otra Vamos Mario Buena Estamos a punto De terminarlo Chucha Ahí vienen Esas weas Que son como Ya Ahora me va a dar Los Los fueguitos Que salían en Mario Puta El weón Chueco Weón Oh Weón Me enterré La punta Weón En la cabeza Weón Quiero matar Ese mono Que está ahí Al fondo Weón Aquí no salen Monetas Como en el Mario 1 Mira vos Tortuga Hola Guapajera Puta Sabía que tenía Que matarlo El weón Revivio Weón A ver Si me viene Para acá Cótala Weón Malo Weón Una wea Fácil Ahora Los fantasmas No sé Cuando me matan O cuando no A ver Donde puedo Aparecer Acá Puedo Elegir Entre Entre el Fondo Allá A ver Ah no Acá nomás Ya viene Una tortuga Ya Me puedo ir Por arriba También A ver Y aquí Vamos a matar Estas dos weas Que están acá A ver Que pasa Si se lo tiro ahí Ah lo podemos matar Ah se va la cabeza Oh Puta La wea Weón Pero como Weón Morí congelado Igual no es tan complicado El nivel Si no No es como Pa No es como Pa Ahí Ya Rápido Voy a jugar una más Y lo vamos a dejar Hasta acá Weón Les parece Después voy a ver Que puedo hacer Para Para mostrarle Weón más rápido El emulador Y toda la wea Weón Porque me carga Que la wea Este terriblemente Lenta Ya Mario Cierra el ojo Thank you for playing Ahora esta consola Igual es bacán Como va a tirarse En la cama Weón Ponerse la wea En la cabeza Weón Y jugar Weón Ya rápido Último game Y nos vamos Nos despedimos aquí En el juego El recuerdo Weón Recordando Mario Clutch Weón Ya Nivel 40 Al toque Ya La última oportunidad Para ver si Si demostramos Que somos Los mejores del mundo Ahí está Mario Weón Puta Me fui Para allá Weón Ya Por acá No Porque viene Ese Cacto Ese Pokey Ya Vémoslos Por sus Verdaderos Nombres Puta La wea Por la chucha Weón De nuevo Con el Yelo Weón No 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 me puedo Quejar Weón La wea Se ve La zorra Weón Ya Vamos Mario El diseño De Mario Está súper Bien hecho Weón Es como Un dibujo La wea Weón Puta Viene uno De esos Fueguitos Weón Ya Vamos Tener que Arrancar Concha De su Madre Ay Weón Y eso Que la Wea Está En Cámara Lenta Weón Como Tan Malo Pero Bueno No Importa No juego Nunca Esta Weón Ya Ven Para Aca Tortuga Puta De nuevo Está El hielo Ahí Weando Weón A ver Ya Estamos Ya A este Weón Le vamos A matar Todo Suscribe Ahora El Weón Se Arrancar Y Vamos A tener Que Chuntarle Weón Toma O El Weón Malo Weón Y ahí Se fueron Los Fantasmitas Hay que Cachar Como El Movimiento De Los Fantasma Encima Está Resvalosa La Weón Está Todo Congelado Ya Esta Tortuga Es Para Mi Venga La Conchosa Madre Ahora Vamos A matar Ese Poké Puta Pero ¿Por qué La Tiro Weón Justo Aparece Un Fantasma Weón Es Difícil La Weón Ya Acá Me va a ver Ya Mucho No la Pude Pasar La Weón Tal Veón Lo Pase Más Rápido Aquí En Este Virtual Boy Bueno Esa Fue La Super Experiencia Virtual Boy Weón Con Clash Weón 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 El emulador Se llama Bebe Jin Es Super Buen Emulador Se mueve La Raja Ahora Ya Les Dije Que En Este Taro Se Mueve Mal Pero Para Poder Jugarlo Weón Comprense Uno De Estos Lentes Weón Porque Son La Raja Weón Se De La Raja Se De La Raja La Weón Se De Como Que Flotaran La Weón Afuera Así Que Bueno Aquí Está El Repetido Weón El Red Alarm Weón El Red Alarm Es La Raja Weón Un Juego De Nave Panic Bomber Que Es Como De Bomber Man También Se De La Raja El Galactic Pinball Weón Hay Dos Tenis A ver Si Sorteamos Un Tenis Para Que Lo Juegan En La Casa Ya Por Eso Weón Espero Que La Entretenido Un Poquito Más La Pequeño Revive Esta Consola Weón Antigua Otro dato Se Crearon Solamente 21 O 22 Juegos Weón Así Que Creo Que Los Que Están Acá Weón Valen Oro Ya Poestimados Que Estén Bien Y Estamos Logito Mostrando Otro Juego Quizás De Virtual Boy O Vamos A Terminar Otro Más Por Ahí Nintendo Porque Ya Hemos Hecho Mucho Arcado Últimamente Un Abrazo Y Que Estén Bien Chau